¡Suscríbete al canal! Este, pintando, exponiendo, viajando. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Me gusta leer y también escribo, me gusta mucho escribir. ¿Dónde escribes? Tengo un blog. ¿En dónde? Es una página que se llama 321 y ahí tengo una sección. ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión, pintar. De hecho, ahorita estaba haciendo una pintura, les enseño. Voy a seguirle para aprovechar el tiempo. ¿Y desde cuánto pintas? Desde, pues siempre, desde que estoy chiquita. ¿Por qué empezaste a pintar? Porque, no sé, siempre he pintado. ¿Qué sientes cuando pintas? Pues me relaja, también se me hace productivo, así aprovechas el tiempo. ¿Y qué es lo que pintas? Por lo general, pinto rostros de este tipo, pero antes de pintar rostros, hacía muchas cosas. ¿Y has pintado algo diferente? ¿Qué es lo que has pintado aparte de rostros? Por ejemplo, hecha abstractos, paisajes, pues de todo lo que haces mientras aprendes. ¿Cómo te gustaría ayudar al mundo con tus pinturas? Quiero como retratar lo que veo, retratar a la gente y es que mejor que con mis pinturas. Muy bien, muchísimas gracias, Cam. Hombre, a ustedes. Hombre, a ustedes.